Draco Dormiens nunquam titilandus, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que ocurrió durante la batalla de Hogwarts, que fue la batalla final de la Segunda Guerra Mágica de Gran Bretaña. Todo empezó cuando Harry, Ron y Hermione se infiltraron en Gringotts y huyeron con el Horrocrux de la Copa de Hufflepuff, porque, cuando se enteró, Lord Voldemort comprendió que Harry estaba buscando sus horrocruxes, así que repasó mentalmente los lugares donde tenía escondidos los demás, y Harry, que en aquel momento estaba viendo en el pensamiento, se dio cuenta que el último que quedaba, además de Nagini, estaba en Hogwarts. En consecuencia, Harry, Ron y Hermione se aparecieron a Hogsmeade, donde los mortífagos estuvieron a punto de cazarles, pero los salvó Aberforth Dumbledore, que además les mostró el único pasillo por el que todavía se podía entrar al castillo, que conectaba con la Sala de los Menesteres. Una vez allí, Neville comunicó a los miembros del Ejército de Dumbledore mediante los galeones falsos que Hermione había encantado en quinto curso que Harry había vuelto, quienes a su vez se lo dijeron a los miembros de la Orden del Fénix, todos los cuales empezaron a aparecerse en cabeza de puerco y entraron también en la Sala de los Menesteres. Mientras tanto, y creyendo que el Horrocrux que faltaba sería algo de Ravenclaw, Harry fue con Luna a la torre de Ravenclaw, que estaba siendo vigilada por la mortífaga Alecto Carrow. Alecto vio a Harry y llamó a Voldemort tocando la marca tenebrosa que tenía en el brazo. Luna la aturdió antes de que pudiera hacer nada más, pero su hermano Amicus Carrow entró poco después con McGonagall. Entonces Harry le aturdió y le contó a McGonagall que estaba allí siguiendo órdenes de Dumbledore, que tenía que encontrar un objeto y que Voldemort vendría pronto. De inmediato, Minerva McGonagall se hizo cargo de la situación y avisó al resto de jefes de las casas. Snape se la encontró e intentó sonsacarle dónde estaba Harry, pero McGonagall le atacó y, ayudada por Flitwick y Sprout, Snape se vio obligado a huir volando. Así pues, McGonagall les comunicó que debían retrasar a Voldemort a toda costa, que todos los alumnos debían encontrarse en el Gran Comedor dentro de 20 minutos y luego invocó a las estatuas y armaduras del colegio, que cobraron vida para proteger el castillo, mientras que Flitwick murmuraba con juros muy complejos para proteger el castillo desde la ventana. Una vez se hubieron reunido todos los alumnos en el Gran Comedor, Lord Voldemort se comunicó mediante voz amplificada para que le entregaran a Harry Potter antes de medianoche, para lo cual faltaba solo media hora. Pansy Parkinson intentó que lo entregaran, pero los alumnos de Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw lo impidieron. De esta forma, McGonagall hizo que todos los alumnos evacuaran el colegio a través del pasillo de la sala de los menesteres, primero los de Slytherin, dirigidos por Slughorn, luego los de Ravenclaw y Hufflepuff, entre quienes se quedaron algunos de los alumnos mayores de edad para luchar, y finalmente los de Gryffindor, que quiso quedarse media casa entera, pero McGonagall obligó a todos los menores a que se fueran. Harry se fue a buscar la diadema, Ron y Hermione fueron a la Cámara de los Secretos para recoger colmillos del basilisco, y los alumnos mayores de edad, los profesores y los miembros de la Orden del Fénix se prepararon. Asumiendo el mando de la defensa, Kingsley Shakebolt explicó que los profesores Flitwick, Sprout y McGonagall subirían con tres grupos de combatientes a las tres torres más altas, que eran las de Ravenclaw, Astronomía y Gryffindor, donde tendrían una buena panorámica general y una posición excelente para lanzar hechizos, mientras que Lupin, Arthur Weasley y él mismo llevarían cada uno otro grupo a los jardines, y Fred y George se encargarían de vigilar los pasadizos secretos del colegio para que nadie pudiera colarse desde el exterior. Aprovecharon el margen que les había dado Lord Voldemort para colocarse cada uno en posición, pero justo cinco minutos antes de medianoche Hagrid, que había escuchado la voz amplificada de Voldemort desde la montaña, llegó volando después de que Graup le lanzara desde los jardines. Y, con eso, la batalla de Hogwarts dio comienzo. La batalla está contada desde el punto de vista de Harry, así que solo tenemos algunos fragmentos de lo que ocurrió. Sabemos que las primeras bajas de la batalla y hacían desparramadas por el pasillo que enfiló en dirección a la sala de los menesteres, pues un hechizo lanzado por una ventana había destrozado las dos gárgolas de piedra que custodiaban la entrada de la sala de los profesores. La profesora Sprout pasó a toda velocidad cerca de allí, seguida de Neville y media docena de alumnos, todos provistos de orejeras y transportando enormes plantas con macetas, mandrágoras, que pensaban lanzar al otro lado de los muros. Los magos y brujas de los retratos iban de aquí para allá, apiñándose unos en los lienzos de los otros y transmitiéndose a gritos las noticias recibidas de otras partes del castillo. Al llegar al final del pasillo, todo el colegio tembló y Harry comprendió que Hogwarts estaba siendo asolada por sortilegios más siniestros que los de los profesores y la orden. Fang, el perro de Hagrid, salió huyendo mientras fragmentos de porcelana saltaban por los aires como metralla, y Hagrid salió corriendo detrás de él. Mientras seguía avanzando, Harry vio a Ser Cadogan corriendo de lienzo en lienzo mientras lo animaba, a Fred con un grupo de estudiantes, entre ellos Lee Jordan y Hannah Abbott, de pie junto a un pasadizo secreto, a la señora Norris que bufaba e intentaba atrapar a las lechuzas que volaban por todas partes, y a Aberforth mientras proclamaba que había sido una estupidez no haber cogido como rehenes a los alumnos de Slytherin que eran hijos de los mortífagos que estaban atacando el castillo en ese momento. Harry se reencontró con Ron y Hermione, que ya habían destruido los recruits de la copa de Hufflepuff, y llegaron juntos a la sala de los menesteres, desde donde la abuela de Neville salió en busca de su nieto para ayudarle, Tonks partió en busca de Lupin, y Ginny salió para que la sala pudiera convertirse para ellos. La situación había empeorado, las paredes y el techo retemblaban más que nunca, había mucho polvo suspendido en el aire, y a través de la ventana más cercana se veían estallidos de luz verde y roja muy cerca de la planta baja del castillo, lo que indicaba que los mortífagos estaban a punto de entrar en el edificio. Graup bramaba enfurecido desde los jardines y blandía una gárgola de piedra desprendida del tejado. Ginny y Tonks se habían apostado en la ventana más próxima, lanzando hechizos a los que intentaban entrar en el castillo. Aberforth pasó hacia ellos guiando a un rodecido grupo de alumnos e informó que habían abierto una brecha en las almenas del ala norte, que Lord Voldemort había traído a sus gigantes, y que Lupin había estado peleando con Dolohov, así que Tonks salió a buscarle. Para cuando Harry, Ron y Hermione volvieron a salir de la sala de los menesteres, después de la muerte de Graup y de la destrucción del Horrocrux de la diadema de Ravenclaw, vieron a los fantasmas del club de cazadores sin cabeza al galope. Ginny no estaba en la ventana de antes, y de pronto el pasillo se llenó de gritos y berridos. Los mortífagos habían penetrado, y Fred y Percy luchaban contra uno de ellos y contra el ministro Cygnes. Entre los cinco los vencieron, pero en ese instante se produjo una fuerte explosión venida de no se sabe dónde, todo ese lado del castillo fue derrumbado, y Fred murió en el proceso. Los mortífagos habían penetrado también en el bosque prohibido, donde habían liberado a las arañas gigantes descendientes de Aragog, que en aquel momento llegaron al castillo trepando por su fachada. Harry vio en su mente que Voldemort estaba en la casa de los gritos, así que cuando otros dos mortífagos aparecieron, él, Ron y Hermione huyeron de ellos para encontrarse ante una horda de pupitres galopantes dirigidos por McGonagall que pasó por delante de ellos. Bajaron por la siguiente escalera y llegaron a un pasillo abarrotado de duelistas. En los retratos que había a ambos lados de los combatientes se agolpaban figuras que daban consejos y gritos de ánimo, mientras los mortífagos, unos con máscara y otros sin ella, peleaban contra alumnos y profesores. Dean Thomas había conseguido una varita y se enfrentaba a Dolohov, Parvati Patil luchaba contra Travers justo cuando Pips les lanzó a los mortífagos vainas de Snargaluf. Pasaron de largo y un poco más allá, vieron a un mortífago arrinconar a Draco Malfoy. Los tres amigos aturdieron el mortífago y Ron le pegó a Draco por traidor. Continuaron y vieron más duelistas por la escalinata y en el vestíbulo. Yaxley peleaba con Flitwick, otro mortífago luchaba contra Kingsley. Los alumnos se desplazaban deprisa en todas direcciones, algunos cargando con compañeros heridos o arrastrándolos. Neville apareció de repente blandiendo una enorme tentácula venenosa que se enrolló alrededor del primer mortífago que encontró. Fenrir Greyback atacó y mordió a Lavander Brown antes que Hermione le aturdiera y Trelawney le lanzara en la cabeza una bola de cristal. Más arañas gigantes irrumpieron en la entrada, haciendo huir tanto a amigos como enemigos, quienes las atacaron a la vez. Pero Hagrid apareció entre ellos, enarbolando su paraguas rosado y pidiendo que no hicieran daño a las arañas, justo antes de quedar enterrado bajo ellas. Harry intentó salvarle, pero entonces llegó un gigante de 6 metros que intentó coger a alguien de los niveles superiores, cuando apareció Graub y empezó a luchar contra él con la ferocidad de dos leones. Cuando salieron a los jardines, se toparon ante un centenar de dementores que Luna, Ernie y Simus hicieron huir antes de que un segundo gigante saliera del bosque prohibido blandiendo un garrote. Los tres amigos se metieron en el sauce boxeador y vieron cómo Lord Voldemort mataba a Snape con Nagini para obtener la lealtad de la varita de Saúco y, tras eso, el señor tenebroso se desapareció e hizo detener a sus tropas, dándole una obra a Harry para que se presentara ante él en el bosque si no quería que todos murieran por su culpa. Durante el descanso que siguió, la señora Pomfrey y algunos estudiantes atendieron a los heridos, entre los cuales estaba el centauro Firenze, mientras que los que podían tenderse en pie cargaban los cadáveres. Se vio entonces que Fred, los Pinitongs estaban entre ellos, además del joven Colin Cribby, quien, a pesar de ser menor de edad, había vuelto al castillo a escondidas para luchar con los demás. Entonces Harry vio los pensamientos de Snape en el pensadero, entendió que debía dejarse matar y fue a buscar a Voldemort, pero por el camino encontró a Neville, a quien transmitió la necesidad de matar a Nagini, que era el último horrocrux. Luego continuó hasta el bosque, donde, como todos sabéis, Lord Voldemort le mató, pero la protección de su madre impidió que Harry muriera. Se hizo pasar por muerto, y así, Lord Voldemort regresó al castillo con todos sus mortífagos, y lo primero que hizo fue con voz amplificada mentir diciendo que Harry había sido asesinado mientras trataba de huir de allí. Los supervivientes salieron a recibirle, pero nadie hizo nada. Nadie, excepto Neville, que se lanzó contra él. Voldemort le inmovilizó, le puso el sombrero seleccionador a la cabeza, y le quemó vivo, justo cuando ocurrieron varias cosas a la vez. Graop apareció y empezó a luchar contra los dos gigantes enemigos, al tiempo que los centauros atacaban al galope y lanzaban una lluvia de flechas contra los mortífagos, que rompieron filas. Entonces Harry se hirguió y desapareció bajo la capa invisible, justo cuando Neville sacó la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador que llevaba en la cabeza y la usó para decapitar a Nagini. En ese momento llegaron volando Cestrals y el hipogrifo Buckbeak, que atacaron a los dos gigantes, hiriendo sus ojos, mientras todos los magos se refugiaban en el castillo y acababan en el gran comedor. Harry aturdió a tantos como pudo, lanzó encantamientos escudo a Simus y Hannah. Charlie Weasley apareció con Horace Slughorn y todos los familiares y amigos de los alumnos de Hogwarts que se habían quedado para luchar, junto con los comerciantes y vecinos de Hogsmeade. Los elfos domésticos, con creature a la cabeza, hicieron volar la puerta de las cocinas y entraron en el vestíbulo gritando y blandiendo cuchillos, arremetiendo contra los tobillos de los mortífagos, que cayeron como moscas, superados en número y abrumados por las maldiciones, heridos de cuchillos, flechas y maldiciones. George y Lee Jordan derribaron a Yaxley, Dolohov cayó por mano de Flitwick, Hagrid arrojó de una punta a otra a Magner, Ron y Neville abatieron a Fenrir Greyback, Aberforth aturdió a Rookwood, Arthur y Percy tumbaron a Cygnes, mientras entre todo aquel caos, Lucius y Narcisa Malfoy buscaban a su hijo. Lord Voldemort se batía a la vez contra McGonagall, Slughorn y Kingsley, al mismo tiempo que Bellatrix luchaba contra Hermione, Ginny y Luna, pero Molly Weasley le salió al paso y la mató antes que pudiera hacer nada. Así pues, quedando solo el propio Lord Voldemort, Harry se sacó la capa invisible y salió a su encuentro pidiendo que nadie le ayudara. Habló brevemente con él, le contó la verdad sobre la varita de Sauko y le hizo ver que, al intentar sacrificarse para salvar a sus compañeros, les había dado la misma protección que su madre, y por ello, ninguno de los hechizos y maldiciones de Voldemort había afectado a nadie. Pero el Señor Tenebroso no quiso creerle, así que lanzó una vada kedabra, Harry lanzó un expelearmos, y la maldición rebotó contra Lord Voldemort, matándole en el acto. Y con ello terminó la Batalla de Hogwarts, la Segunda Guerra Mágica de Gran Bretaña, y la saga de Harry Potter. Así pues, con esto termina también este vídeo. Espero que os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.